Día a día hay que aprender, día a día hay que jugar al palo borracho, hay que trancazo, jugando palo borracho. Día a día hay que ver, día a día hay que reír, día a día hay que bailar, día a día hay que jugar al palo borracho. Ay, que trancazo, jugando palo borracho, vuelta, 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 te vayan a ganar, vuelta, 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 te vayas a marear, vuelta, 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 y te vas a divertir, vuelta, 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 serás el ganador, vuelta, 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 mejorará tu salud, jugando palo borracho. Si te pondrás flaco, jugando palo borracho. Si te pondrás flaco, palo borracho, palo borracho. Día a día hay que ver, día a día hay que disfrutar, día a día hay que cantar, día a día hay que jugar al palo borracho. Día a día hay que ver, día a día hay que vivir, día a día hay que ganar, día a día hay que jugar al palo borracho. Ay, que trancazo, jugando palo borracho, vuelta, 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 te vayan a ganar, vuelta, 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 te vayas a marear, vuelta, 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 y te vas a divertir, vuelta, 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 serás el ganador, vuelta, 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 mejorará tu salud. Y te pondrás flaco, jugando palo borracho. Si te pondrás flaco, jugando palo borracho. Sí, te pondrás flaco. jugando palo borracho. ¡Bravo! Fuerte el aplauso para mi querido Len, qué gusto saludarte, amigo. Gracias, Fisa, el gusto es para mi hermano. Muchas bienvenidas. Aquí estamos disfrutando esta música de carnaval que es el palo borracho. Así es, además tuvimos un déjà vu, porque nos acordamos del famoso juego que hacíamos, que Banderín era cliente. Frente frecuente de ese juego. Ah, ese también, ese no puede faltar, es clásico. A Banderín le encanta disfrutar del palo borracho. Sí, 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 sí. Disfruta ese palo borracho. Eso. Ahí está. Ahí está bien. Vamos. Vamos. Vamos con Sergio y Claudia. ¿Cómo es el chuchuri? Ahí está. ¿Qué? Chuchuri, chuchuri, chuchuri. Vamos. Eso. Oh, my God. Vamos, Sergio. Vamos, Sergio. Vamos, Anderín. Eso. Eh, eh, eh.